Así es, desde el Estado Sul, específicamente en la Plaza Rafael Urdaneta, me encuentro acompañada por la Presidenta del Consejo Legislativo en la región, Magdalena y Balbuena, y precisamente hoy para andar en diferentes temas y queremos iniciar conversando un poco sobre esta decisión del Consejo Nacional Electoral, donde se ha aprobado el informe remitido por la Comisión de Participación Política y de Financiamiento con relación a la recolección del 20% de firmas como segunda etapa para la realización del referéndum revocatorio. ¿Nos puede comentar entonces su posición? ¿Cómo ve esta decisión? Sí, bueno, primero agradecernos la invitación al programa, darle un saludo a todo el equipo técnico, que desde el Zulia está al frente de los programas de Globovisión, y por supuesto un saludo muy especial a todos los venezolanos y venezolanas, Zuliano y Zuliana en particular, que siguen este programa. Fíjate, no debería causarnos extrañeza la decisión del Consejo Nacional Electoral, que durante estos 17 años ha demostrado ser transparente, pero además haber tecnificado todos los procesos para garantizar que la voluntad del soberano sea cumplida. Hay tiempos que están establecidos, así lo ha venido anunciando el Consejo Nacional Electoral. Lo saben los sectores de la oposición, tiempos que deben ser cumplidos, y por supuesto, una vez entregado el informe técnico por parte de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, este COPAFI ha sido revisado y evaluado por el Consejo Nacional Electoral y se ha establecido o autorizado la recolección del 20% de las firmas. Queda pendiente que se establezcan cuáles son los sitios que se van a precisar en cada uno de los municipios y estados del país para que el proceso de recolección del 20% de las firmas que están establecidas como normativa, como requisito para todo el proceso de lo que implica el revocatorio, por cierto, revocatorio que ha sido aprobado por el proceso bolivariano y revolucionario, por las instancias que la constituyen, cosa que no existía anteriormente. Sin embargo, el sector oficialista asegura que el referéndum no se realiza este año, pese a estas decisiones que ya se han planteado. Mira, si alguien está seguro y en conocimiento de los tiempos, no es solamente los sectores del oficialismo, es que los sectores de la oposición conocen cuáles son los tiempos. Los sectores de la oposición, si desde el mes de enero hubieran iniciado todo el proceso, no estaríamos discutiendo si se da o no se da el revocatorio. Ellos están convencidos que los tiempos no le dan. Ellos no iniciaron este proceso en el mes de enero por las contradicciones que habían, porque recordemos todo, porque fue un hecho público y notorio, que habían contradicciones entre los partidos políticos que constituyen la mesa de la unidad democrática. Por eso no se inició todo el proceso del referéndum revocatorio por parte de los sectores de la oposición, pero ellos están en conocimiento y lamentablemente engañan al pueblo zuliano y al pueblo venezolano cuando pretenden indicarles que los tiempos dan para realizar el referéndum revocatorio este año. Sería lamentable que además con el anuncio que han venido realizando de la marcha nacional el 1 de septiembre fuese a terminar en hechos de violencia. No nos olvidemos que dentro de los partidos políticos hay sectores disociados dentro de la oposición venezolana que siempre estimulan como mecanismo la violencia para generar un clima de desestabilización, de angustia en los venezolanos y en las venezolanas. Nosotros alertamos al pueblo venezolano y aspiramos, como está establecido en la Constitución, que establece mecanismos de protesta, de expresión, de organización de los diferentes sectores, pero de manera pacífica como lo establece la Constitución. Estamos en un sistema democrático, en un Estado social democrático de justicia y de derecho que privilegia la participación y el protagonismo del poder popular, pero siempre bajo los mecanismos que la propia Constitución, por demás inédita, aprobada en el año 1999, así lo establece. Ayer algunos constituyentes del 99 aseguraban que la Constitución ha sido bastante arremetida por parte de sectores de oposición. Usted como representante del Parlamento Regional, ¿cómo ve esta situación? Sí, fíjate, no debería tampoco causarnos extrañeza, ¿no? El vilipendio que se ha dado desde que se inició el proceso constituyente. Mira, una Constitución que además fue construida con el aporte de los amplios sectores del pueblo venezolano, donde hay reconocimiento de derechos de sectores que siempre fueron excluidos, que fueron vulnerados, donde se garantiza la participación del poder popular en sus distintas formas de organización, donde se reconocen los derechos, las costumbres de los pueblos indígenas, de los adultos, adultas mayores, de los niños, niñas, de las jefas de hogar, de las personas con capacidad limitada. Yo creo que en esa Constitución está plasmado y dibujado el país que queremos construir, un país de justicia, un país de equidad, un país donde vayamos universalizando todos los derechos. Es el país que queremos alcanzar y, por supuesto, vamos a defender la Constitución aprobada por la inmensa mayoría del pueblo venezolano, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero vamos a defender en la calle los logros alcanzados por el proceso bolivariano y venezolano, la revolución bolivariana, que, por supuesto, ha privilegiado a través de las misiones el poder atender el 80% de la población que fue excluida por los gobiernos de la Cuarta República. Bien, es momento de hacer una pausa comercial y nosotros al regreso estaremos comentándoles cómo fluye el tráfico vehicular en la ciudad de Caracas y, por supuesto, continuaremos con esta entrevista junto al presidente del Consejo Legislativo en el Estado de Sula. Por ahora, ustedes continúen en sin... Gracias. 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 Gracias.